¿Homores que aseguraban Alfonso Cuarón trata mal a los actores que trabajan con él? Latin Lover, quien recientemente estuvo con él en un proyecto, aclaró si esto es cierto o no. A mí me trató de verdad excelente, no tengo más que agradecer la oportunidad de ser dirigido por él y yo no vi en ningún momento que ninguno de los actores ni extras tratara de una manera que no fuera la adecuada. Muy estricto, de repente sí lo vi un poquito tenso porque se estaba yendo la luz del día y ya se iban a perder algunas escenas, entonces estaba como desesperado, pero nunca lo vi, o sea, de verdad que tratara mal a nadie, ni siquiera al equipo de grabación. El actor aseguró que trabajar con el director ha sido una de las mejores experiencias de su vida. Fue una experiencia inolvidable porque me habían dicho que era muy estricto, obviamente es muy bueno, ¿verdad? Pero yo estaba siempre atento a todas las instrucciones, e inclusive pasaron dos cosas muy locas para mí, ¿no? Porque una de ellas, yo me atreví a preguntarle si estaba haciendo bien mi trabajo entre escena y escena. Me dijo, Víctor, si estuvieras haciendo mal tu trabajo, créeme lo que ya lo hubieras sabido. El hecho de estar repitiendo escenas es porque así es el cine, es muy complejo. Por otro lado, Latin contó que la versión del año pasado de Solo para Mujeres, donde él participó, no fue del todo exitosa. No funcionó como se esperaba porque vinieron muchas cosas, entre ellas el terremoto, digo, ¿para qué hablar de eso? Y ya estuve en tres temporadas, entonces, si es con el mismo lenco con el que yo estuve ensayando, estaría padre y ¿por qué no? Volver a estar con ellos. Pero si hay nuevos integrantes, yo creo que ya no, porque sería como volver a empezar. Finalmente agregó, ¿cuál sería otro factor por el que no se volvería a quitar la ropa? Ya tengo 50 años, entonces no voy a estarme encuerando a los 60. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Incrédulo! ¿Viste? Se repitieron las escenas porque era necesario. No porque él no actuara bien. Exactamente. ¡Ah! Estoy hablando del primer actor Latin Lover. Bueno, pero se ha esforzado. Sí, no, no, no. Pero se ha esforzado y trabaja mucho, tiene cuatro hijos que mantener. Oye, y eso de solo para mujeres, imagínate nada más, salta a la pista el diputado presidente de la... Comisión. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.